¡Rudy! 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 Muy cariñoso, es muy activo ¡Rudy! No le digas Rudy, si le van a poner nombre Ah, pues eso Es para nombre Como ha dicho Rudy Mira, claro, es el del dueño ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? ¡Chiqui! ¡Hola, precioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, guarro! ¡Peque! ¡Hola, chiquitín! ¡Chiquitín! Ven aquí, cariño, ven que te vea en la carita ¡Ven que te vea en la carita! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Peque, vale! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! Mira, corte aquí, por mal ¡Por mal! ¡Pequeña! ¡Pequeña! ¡Date quieta! ¡Así, así, así! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Pero me quiero ir a jugar! ¡Hala!